Está con nosotros a esta hora Juan Ramón Camarillo, el señor que sale en el video agredido por un funcionario de Migración Colombia identificado como Jaime Adolfo Sánchez. Señor Camarillo, gracias por acompañarnos y darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por darnos unos minutos en la FM. Señor Camarillo, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque vemos esta última parte que es horrible y no hay ninguna manera para justificar lo que hizo ese señor de Migración Colombia. Pero, ¿qué pasó antes, minutos antes de que el video empezara a grabar, señor Camarillo? Bueno, básicamente yo estoy entrando a Colombia. Yo tengo el ejercicio biométrico y por lo tanto intento hacer el ingreso por biometría. El ingreso no es exitoso. Pues no me libera la entrada. Paso al cubículo de atención que está ahí para el chequeo biométrico en el cual estará el agresor. Hago la cola para que me atienda. Le entrego mi pasaporte. Me pregunta si ya tengo el registro biométrico realizado. Le digo que sí. Y de una forma bastante grosera y displicente, se despase y que prueben todas las máquinas de biometría que alguna me tiene que liberar. Entonces, listo. Yo en ese momento no le respondo nada. Procedo a hacer lo que me indica. No me liberan. Vuelvo donde él. Ya un poco alterado. La persona, aparte de grosera y displicente, se vuelve, como lo digo en el video que publicé en YouTube, con una actitud racista. Ahí comienza, él comienza a alzarme la voz. Yo le alzo la voz. Comienza a insultarme. Yo también lo insulto. Y él se sale de su cubículo de atención y se acerca a mí intentando como, no creo que el término es pechearme, acercándose a mí, provocándome. Yo no le hago nada. Y eso, pues, si Migración algún día publica los videos de todo lo que pasó, de las grabaciones que tiene ellos, se va a poder ver. Y, bueno, en ese momento la persona me dice, el agresor me dice que va a llamar a la policía. Yo le digo que haga lo que bien le parezca. Obviamente no con esas palabras. Y listo. Yo paso a hacer la fila para que me pongan el sello de entrada, digamos, normalmente, no por chequeo biométrico. Y, digamos, en ese momento estoy hablando con la persona que grabó el video y ella me dice que tan grosero es el señor, ¿cierto? Yo digo que sí. Bueno, ahí hablamos un poquito. Mientras estábamos hablando, en ese momento llega el agresor con una persona de Migración Colombia que identifico que es un supervisor de turno de Migración, una persona que si no esté mal, es el apellido Roldán. La persona, te voy a decir que llega a una actitud bastante amable y conciliadora. Me pregunta qué pasó. Yo le doy mi versión. La persona me dice si quiere, yo puedo poner una queja, pero que no estuvo bien que yo hubiese respondido insultos al funcionario. Y, bueno, yo en ese momento, entonces, listo. Yo me dispongo como a seguir al señor Roldán para poner la queja. Y cuando me descuido, el señor me pega una trompada en la cara. Me pega un puñetazo en la cara. El puñetazo me rompe la boca. Yo tenía unos audífonos inalámbricos puestos, los audífonos caen al suelo. Yo en el momento, yo medio que intento reaccionar también físicamente y no lo hago, afortunadamente. En parte porque también hubo, aparte del señor Roldán, hubo otros funcionarios que intentaron calmarme. Yo me calmé. En ese momento yo pensé, pues, yo vi al señor. El señor es una persona de menor estatura que yo. Es de más edad que yo. Es menos corpulento que yo. Entonces, yo, pues, decidí no responderle físicamente porque, pues, no me parecía bien, pues, teniendo en cuenta la ventaja física que tenía con respecto a él. Listo. La persona, el señor Roldán me dice que, por favor, otra vez me dice que me acompañe a poner la queja. Ahora, yo vuelvo a descuidarme. En ese momento, pues, me agacho a recoger los audífonos que habían caído al suelo. Y, digamos, ahí ya la persona que grabó el video, en el momento del puñetazo fue el que comenzó a grabar. Después de que el puñetazo comenzó a grabar. Sí, pero, don Juan Ramón, con los buenos días le saluda William Calderón antes de continuar para poder entender por qué es que es muy extraño que un funcionario que se supone que tiene un entrenamiento para atender al público que vive con una presión permanente reaccione de esa manera. Exactamente. ¿Qué fue lo que usted le dijo que desató la ira del funcionario? Yo creo que eso no es importante en esta. No, no, es muy importante, es muy importante, don Juan Ramón, porque queremos entender qué pasó. ¿Qué fue lo que usted dijo que sacó de casillas al funcionario? No, no voy a entrar en muchos detalles, pero yo básicamente le menté a la madre. Yo, independiente de que la persona hubiese sido un monje tibetano que acababa de descender de Tíbet y estuviera atendiendo ahí en migración, y yo le hubiese mentado a la madre sin que él me hubiese dicho nada, yo creo que esa no es la respuesta que debe tener un funcionario de medicina de migración Colombia. ¿Por qué le mentó a la madre, don Juan Ramón? Como ya expliqué, la persona tuvo una actitud racista. ¿Qué es una actitud racista? Explícanos, es que no entendemos muchas cosas y es importante tener claridad de qué fue lo que pasó. ¿Qué es una actitud racista? La forma como me trató esa persona. Yo no me parece que entre a colación, no voy a desarrollar una disertación acerca de qué es una actitud racista o qué no es una actitud racista. ¿Pero hizo alguna alusión al color de su piel? No, debo decir que, o por lo menos yo no lo escuché. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué concluye, don Juan Ramón, por qué concluye que es una actitud racista? ¿Cuál es la acción que hace el funcionario y que usted dice, me está atacando por mi color de piel o por mi raza? Yo tengo 32 años de experiencia siendo negro y yo sé cuándo una persona me está tratando de una forma racista. Con base en todo lo que, en todas las situaciones racistas por las que he pasado en mi vida, concluyo que esa persona me trató de forma racista. Debo decir que algunos de los insultos que me acuerdo en este momento que utilizó el funcionario contra mí fueron gamín y porquería. A ver, yo quiero hacerle una pregunta con todo respeto. Usted acaba de confesar acá, don Juan Ramón, y de nuevo, lo que hizo al final el señor de inmigración es terrible. Pero usted, cuando no le funciona la máquina, va y le mienta la madre al señor Juan Ramón Camarillo, sin que él hayamos citado palabra. ¿Cómo hace? ¿Usted se refiere a la máquina de biometría? No, yo lo que me refiero es que después de que la máquina de biometría no le lee a usted el documento, usted va y le mienta la madre al señor Juan Ramón Camarillo. No, al funcionario, a Jaime. Ah, perdón, al funcionario, discúlpeme, al funcionario de inmigración. Jaime Sánchez creo que es el nombre de él. Sí, sí, sí. ¿Con quién hablo? Yo soy Luis Carlos Vélez, en este momento hablo con Luis Carlos. Sí, Juan. Carlos, como dije en el relato inicial, yo no le miento a la madre, inmediatamente la máquina no me funciona. La persona me responde de una forma clasista, racista, grosera y displicente, inicialmente me levanta la voz. Don Juan, exactamente, ¿qué le dice el funcionario de inmigración antes de que usted le mente a la madre? No, yo exactamente no me voy a acordar, Luis Carlos. No, pero sí se tiene que acordar porque si le mente a la madre, Juan... No, no me tengo que acordar, no me tengo que acordar. No, Juan, sí se tiene que acordar, claro, el episodio tiene que quedarle claro a los colombianos. Es que usted nos tiene que contar muy queridamente, ya que lo ha hecho público, ¿por qué le mente a la madre al señor de inmigración? Es que, Luis Carlos, tú estás enfocándote en que yo le mente a la madre al forzador de inmigración y aquí el foco debe estar en el racismo estructural que existe en este país. En resumen, la persona es racista, la red es la cita, la red es la cita, y verbalmente, y tú te estás concentrando en por qué yo le mente a la madre de la persona. Juan, por favor, tranquilo, no se altere, no se altere. Quiero que por favor nos explique por qué hubo actitud racista. ¿Qué le dijo el señor de inmigración Colombia para que usted le mentara a la madre? Como te acabo de mencionar, Luis Carlos, yo no me acuerdo exactamente de lo que me dijo, de los insultos que me dijo que me acuerdo son que yo era un gamín y que yo era una porquería. Juan, ¿le dijo que era un gamín y que era una porquería posterior al madrazo o antes del madrazo? Antes y después. ¿Antes del madrazo le dijo que era una porquería a usted? Sí, no recuerdo bien cómo te digo, pero sí, antes y después el señor me insulta, me grita, y yo respondo de manera proporcional a los insultos y los gritos que me hace el señor. Juan, entonces, y perfecto para poderlo entender bien, las grabaciones que seguramente vamos a ver todos los colombianos y que ya estamos accediendo a los medios de comunicación, ¿van a confirmar que el señor de inmigración lo insultó a usted antes del madrazo? Supongo que sí. ¿Supongo que sí o sí? Sí. Sí. ¿Qué le dijo exactamente el señor de inmigración a usted? Luis Carlos, ya como la cuarta vez que te digo que no me acuerdo qué me dijo exactamente. Es que queremos conocer qué es eso de actitud racista, Juan. Es importante que usted nos explique. Usted mismo nos acaba de decir acá que lleva 34 años. 32. 32, recibiendo esta experiencia. Entonces, para que nos explique a los colombianos, no se altere conmigo, yo simplemente estoy tratando de que usted le cuente a los colombianos qué fue lo que ocurrió. Conocemos un pedazo del video, pero como todo, y usted entenderá, todo tiene varias miradas y varias observaciones. Yo quiero que usted nos explique. Si es tan amable, si no nos quiere explicar, está bien. Está bien. Pero, ¿qué le dijo exactamente usted al señor de inmigración, al señor de inmigración? ¿Qué le dijo exactamente a usted antes del madrazo que usted ya confesó acá? Luis Carlos, como tú bien lo dices, si ya los medios de comunicación están haciendo las grabaciones, toma las grabaciones, haz el análisis que necesitas. Yo no voy a aceptar una revictimización por parte de la FM en este caso. Si no te sirve el dato que te estoy dando, yo no voy a continuar con la entrevista. No, esto no es revictimización, por el contrario, creo que usted lo está tomando mal, le estoy preguntando. Lo estoy tomando mal, lo estoy tomando como yo lo tomo. Sí, Juan, Juan, lo digo con todo respeto, ¿cuál victimización, revictimización, si lo estamos llamando para que cuente su caso? Tú te estás enfocando en el madrazo que le dije, y haces énfasis en que lo confesé, y te estás enfocando en el madrazo, cuando el foco debe ser la agresión, tanto física como verbal, que hizo la persona de Migración Colombia, que, como yo lo estoy mencionando, obedece, está, digamos, en la misma dirección de un comportamiento racista. Bueno, Darcy, tiene preguntas, por favor. Sí, Juan, bueno, volviendo, digamos, al incidente, la señora con la que hablamos esta mañana, la señora de apellido Barba, que fue la que filmó, ella, usted siente que la violencia contra ella, que también trataron de agredirla, ¿no?, de quitarle el teléfono, ¿tiene que ver también con el racismo estructural o era simplemente una reacción a lo que estaba pasando o a que ella estuviera filmando el incidente? ¿A qué se considera racismo? Ya es una cosa de percepción personal, eso sí tendrían que preguntárselo a ella con todo el respeto. Sí, bueno, ella, no la conocemos, pero pues ella obviamente lo que dice es que hubo un tema ahí de solidaridad y que ella lo llevó y que trató de calmarlo. Usted culpa a la gente de Migración Colombia, dice que ellos no trataron de evitar este incidente, que todo el tiempo fueron pasivos, que hubo un primer golpe y nadie reaccionó a eso, que ese no quedó, digamos, en el video de la señora, lo que quedó fue la patada, pero que hubo antes un golpe y que Migración Colombia tampoco hizo nada a los demás por protegerlo. Sí, de hecho, voy a terminar el relato, iba en la parte de la patada, entonces, bueno, me da la patada, ahí se ve el video, la conoce cuando reaccioné, yo siempre estuve calmado, y ahí pues paso a, después de los cubículos, a una oficina que tienen después de la atención, digamos, al público que tiene Migración. Primero, ¿por qué digo que Migración tiene responsabilidad en lo que pasó? Primero, porque Migración solo me hace contención a mí. El funcionario Roldán y dos personas más siempre están, digamos, pendientes de que yo no me salga del control, por así decirlo, y el agresor siempre está suelto, de tal forma que cuando yo me descuido, porque esa persona nunca me atacó de frente, cuando yo me descuido es que me dan las dos, que me hacen las dos agresiones. En ese momento yo estaba, podría decirse, en, digamos, protección, no sé si hay una palabra más adecuada para eso, en custodia de Migración Colombia, y la persona, la otra persona no estaba siendo controlada por nadie. Tanto así, que incluso después de que pasamos los cubículos y me voy a la oficina, la oficina para hacer la queja, la persona se acerca una tercera vez y no me agrede, pero también se acerca una tercera vez y no hay nadie que se le impida. Él se devolvió, se devolvió solo. Y, este, y quiero hacer mucho énfasis en esto, los videos van a corroborar que todo lo que yo estoy diciendo no es mentira, y vuelvo y digo, hago énfasis en que el racismo en Colombia es estructural. Don Juan, el Sindicato de Migración Colombia se pronunció, advierte que el hecho pudo ocurrir por sobrecarga y por presión que manejan los funcionarios en el aeropuerto del Dorado, bueno, y en general en los aeropuertos en los que se encuentran. ¿Es justificable, bueno, más que justificable, explicaría de pronto eso la circunstancia en la que se vio el incidente en el que usted se vio involucrado, o usted insiste en que el funcionario de Migración Colombia que lo atacó a usted es racista? Yo la verdad no conozco la situación del trabajo de la gente de Migración Colombia, yo hablo de lo que me pasó, y la persona tuvo una actitud racista y lo será conmigo. Yo no creo que una persona estresada tenga el derecho a responderle a un usuario con una patada y un puño en la cara. Yo no creo que haya alguna proporcional que justifique un puño y una patada. Entonces, la verdad es que conozco la situación de trabajo de Migración, es una cosa que tengan que solucionar ellos, pero yo no creo que eso ni explique ni justifique lo que pasó. Don Ramón, está claro que un funcionario estresado no tiene por qué responder de una manera tan violenta, pero también un pasajero estresado porque no funciona una máquina o porque no lo atienden rápido tampoco tiene por qué insultar o agarrearle la madre, como decimos coloquialmente, a un funcionario. ¿Qué tal si esto le hubiera pasado, si hubiese comportado usted de la misma manera entrando a Brasil o entrando a cualquier aeropuerto en Estados Unidos? Seguramente no le hubiese mentado la madre a ningún funcionario. Pero la pregunta tiene que ver con esto. ¿Usted va a demandar por este tema? ¿Usted está buscando un beneficio económico con este episodio? Yo, antes de pasar a responder, vuelvo e insisto en que la pregunta, como la acaban de hacer, es una pregunta que está revictivizándome. Yo he entrado a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Paraguay. La diferencia de los países que menciono con esta situación es que en esos países en ningún momento, en ninguna de las entradas que he tenido, me he encontrado con un funcionario que sea racista conmigo. Entonces, no, yo no le mento a la madre a todos los funcionarios porque yo estoy estresado, como tú de una forma tan sobresimplificada lo estás diciendo. Yo le mento a la madre porque la persona fue, insisto, racista, grosera y displicente conmigo. Y usted va a buscar, las dos preguntas, ¿Usted busca un beneficio económico con este incidente? Yo no estoy buscando beneficio. En este momento no te respondo si sí o si no yo. Estoy, pues tengo un amigo que me está asesorando. Inicialmente yo, cuanto antes, voy a ir a Medicina Legal a que hagan la valoración de las lesiones personales que tuve. Con ese insumo voy a poner la denuncia ante el funcionario y como yo considero que hay una corresponsabilidad de migración, como lo acabo de explicar, en el futuro no sé si intento una demanda. No lo he definido en este momento, pero probablemente sí lo haga. Don Juan Ramón, y partiendo del punto de que las agresiones verbales en su contra son inadmisibles y que ahí ya hay unos procesos disciplinarios y debe haber consecuencias, ¿usted sí entiende bien que a cualquier persona en cualquier aeropuerto del mundo, sea mujer, hombre, negro, blanco, niño, le iría muy mal si insulta de cualquier manera a un oficial de migración? ¿Que si usted hace eso en un aeropuerto bajo el contexto que sea e insulta verbalmente a un oficial de migración, pues eso es considerado un hecho grave? ¿Usted lo entiende? Sí. La pregunta es que me considero hoy sí. Y de la misma forma, los funcionarios de cualquier parte del mundo saben que si son racistas van a ir a la cárcel, porque el racismo es un delito aquí en Colombia y en muchos países del mundo. ¿Usted se siente de alguna manera arrepentido por lo que sucedió y en lo que ha terminado todo esto? No. Yo no estaba buscando exposición pública. Yo estoy estresado por todo lo que ha pasado. Yo no he podido dormir bien. Ni ayer, porque yo viajé de madrugada, ni hoy pude dormir bien. No me arrepiento porque ante el racismo no hay tolerancia, ante el racismo no hay respuestas desproporcionadas y no me arrepiento de lo que hice, de cómo reaccioné y tan no me arrepiento que no me arrepiento de no haberle respondido físicamente a las agresiones físicas que él me hizo. Don Juan, y por último, ¿qué es la clave de esta pregunta? Y yo lamento mucho si la pregunta no le gusta. La tengo que hacer. ¿Por qué hay racismo acá, Don Juan? Bueno, Luis Carlos, yo te hago una pregunta retórica. ¿Cuántas personas negras tienes en tu mesa de trabajo ahí en la FPM? ¿Cuántos profesores negros tuviste en la universidad? ¿Cuántas personas negras dejen atención en cajas en los bancos? ¿Cuántas personas negras dejen atención en la caja en los almacenes de cadena? ¿Cuántos profesionales con posgrado negros conoces en tu círculo personal? El racismo es una cosa estructural, Luis Carlos. Los hechos están ahí. Yo, personalmente, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, nunca tuve un profesor negro. En la Universidad de los Andes, contaba con los dedos de la mano los estudiantes que yo veía en el campus, que también eran negros. Aparte de las personas de limpieza y de los de seguridad, no veía funcionarios negros. En la Universidad Nacional tampoco, cuando hice el pregrado. Solamente tuve una profesora negra, la profesora Clara Roja, que le mando un saludo desde acá. El profesor Jorge Díez del Córdoba, que es del Departamento de Ingeniería Civil, tampoco veía a muchos estudiantes de negros en la Nacional. Y si uno hace un muestreo, en todas las universidades del país, yo creo que la cosa va por el mismo lado. Entonces, vuelvo e insisto, y como me dice que para finalizar, el racismo en Colombia es estructural y tiene que ser combatido y no puede ser tolerado. Y estoy de acuerdo con usted y no puedo estar más de acuerdo con usted en que falta mucha representatividad y que falta mucho más de todo lo que usted está diciendo. Pero la pregunta es esa, muy sencilla. ¿Cuál fue el hecho racista? Y se lo pregunto porque usted lo sufrió y se lo pregunto porque usted, porque quiero que, por favor, si quiere, se lo cuente a Colombia. ¿Cuál fue el hecho racista? Yo entiendo todo y comparto su opinión. ¿Cuál fue el hecho racista? No, yo, o sea, Luis Carlos, has insistido en esa pregunta. Si esa es la última pregunta, yo creo que podemos finalizar la entrevista aquí. La actitud de la persona fue racista. Eso es lo que te puedo decir. Tienes razón. La entrevista la podemos finalizar acá. ¿Quiere decir algo más en los micrófonos de la FM? Están abiertos para usted. No tengo más preguntas. No, pues, muchas gracias por la llamada. Todas las personas que han escuchado esta, lo que he dicho, las invito a que analicen lo que he dicho, a que tengan en su mente siempre que van a hacer alguna cosa y siempre que van a responder a una persona si está respondiendo desde el preconcepto que tienen, desde el porqué el racismo es aprendido, el clasismo es aprendido, la xenofobia es aprendida, la homofobia es aprendida, si todas las actitudes están en su persona o no están en su persona. Seis de la mañana, 46 minutos. En Colombia estamos muy atentos al caso de lo que ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Un ciudadano que intenta ingresar en el país se ve envuelto en una discusión y un video termina mostrando cómo lo agrede un funcionario de Migración Colombia. El video lo conocen ustedes, lo han visto y lo hemos reseñado. Está con nosotros a esta hora la señora Sandra Barba, una ciudadana que grabó lo ocurrido este jueves en la zona de migración del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Doña Sandra, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días a todos y a la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan. Gracias, doña Sandra. Todos hemos visto el video, pero ¿qué fue lo que pasó antes, doña Sandra? ¿Qué discusión había? ¿Usted estaba ahí cerquita? Bueno, realmente todo inicia cuando yo llego al aeropuerto, a la parte de migración, me dirijo hacia la parte de migración con biometría porque la fila estaba gigante y ahí pues intentó hacer la migración, las puertas no abren, es un error del sistema y pues me dirijo a hablar con este funcionario que estaba ubicado en el cubículo que normalmente atiende tripulación, por eso él estaba desocupado. El señor me manda nuevamente a probar en todas las máquinas porque aparentemente se trata de un error, yo vuelvo, intento nuevamente y en ese momento pues hay otro ciudadano que es el afectado tratando de hacer el mismo proceso. Cuando yo regreso con el funcionario a decirle que no funciona la máquina, en ese momento está hablando el ciudadano con el funcionario sobre el mismo problema. Ahí yo escucho un cruce de palabras, realmente el funcionario habla muy mal al ciudadano, da una tensión terrible y pues el ciudadano le dice que por qué le habla así. Entonces el funcionario se baja de su cubículo y lo enfrenta de una manera bastante agresiva, mostrando pues un abuso de poder y de autoridad y le habla feo, le choca el hombro y dice que se va a ir a llamar a la policía porque el ciudadano lo está ofendiendo. En ese momento él y yo nos miramos y bueno, simplemente yo le digo ven, vamos a hacer la fila acá, hablemos con otro agente porque no te vas a meter en un problema ahora con un agente de migración. Él y yo nos vamos tranquilos a la fila a hacernos el primer puesto y en esas llega el funcionario furioso con otro compañero a decir este es, este es y va y le mete un puño en la cara. Un puño que nadie se esperaba. En ese momento pues yo saco el celular y empiezo a grabar. Yo ya tengo el celular listo porque desde el inicio me parece que el tipo iba a hacer algo, estaba muy muy agresivo y ahí lo empieza a insultar y lo trata de porquería y le mete la patada en la espalda que todos vemos en el video. No había esperado esto. Y en esas pues él intenta lanzarme la mano hacia la cara como a tumbarme el celular y bueno, me dice que no lo grabe. Yo intento preguntarle el nombre en el video, no me lo da y pues ahí después él se va y aparece otra gente de migración diciéndome que me calme a tocarme y pues así termina la historia. Sencillamente al ciudadano se lo llevan los de migración y yo no vengo con él. Yo hago la migración con un agente que está ahí en el cubículo y simplemente hago mi proceso migratorio dentro del país y me dirijo después pues hacia la policía a poner el bonito. Claro. Con los buenos días. Mire, el video sí está claro que además intenta agredirlo. ¿Usted qué creen? Que usted está defendiéndolo porque es una familiar o una acompañante cuando usted les dice no, 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 yo no tengo nada que ver. Simplemente estoy registrando este hecho. Pero los otros funcionarios es que el agredido dice que toda Migración Colombia es responsable de lo que sucedió ayer porque nadie hizo nada por detenerlo, por parar y por evitar que esto sucediera. ¿Cuál fue la actitud de los otros funcionarios de Migración Colombia que estaban alrededor pues aparte de decirle que se calmara? Mire, la actitud de los demás funcionarios fue absolutamente pasiva o incorrecta porque ya hubo un puño. Después del puño nadie, nadie hizo nada por detener a la gente. Es como si los demás aprobaran la actitud de la gente que estaba haciendo eso. ¿Cómo es posible que después del puño viene una segunda patada y yo alcanzo a sacar el celular y a grabar? Entonces, está claro en el video que los demás agentes de Migración al no hacer nada están aprobando pasivamente el comportamiento violento de su compañero. Doña Sandra con los buenos días le saluda William Calderón. Fuera de lo que ocurre en el video ¿Usted tuvo contacto o supo de alguna explicación que hubiera dado el funcionario de por qué reaccionó de esa manera? No, yo no tuve ningún contacto con el funcionario posteriormente realmente no era una persona con la que se pudiera hablar intentó agredirme entonces tampoco me le iba a acercar realmente yo no sé yo no sé por qué alguien puede reaccionar de esa manera tan violenta pero al final estamos en un país donde se está naturalizando la violencia donde es normal golpear al otro donde es golpear ofender al otro así que yo no sé que lo incitó a actuar de una manera tan violenta contra el ciudadano y contra nosotros lo único que digo es que nada nada que lo que ellos hayan conversado justifica una acción tan violenta y que realmente los demás compañeros tampoco hubieran protegido al ciudadano y a mí sino que se hubieran puesto del lado pues del funcionario agresor Doña Sandra ¿qué fue lo que pasó con la máquina del check-me cuando no funciona ¿qué actitud toman ustedes? ¿se molestan y van a hacer la reclamación en qué tono con los funcionarios de migración? No realmente la máquina biométrica es una maravilla siempre funciona bien yo viajo bastante por mi trabajo y yo siempre lo hago por ahí simplemente cuando uno mete la cédula te lee los ojos y dice listo ya puede seguir al pasillo las puertas no abren están bloqueadas entonces pues en ese momento uno dice ¿y ahora qué hago? entonces lo vuelvo a repetir el proceso pero dice no, usted ya entró al país ¿no? entonces ahí es por eso que yo me devuelvo donde la gente de migración y lo mismo le pasa al ciudadano es un error digamos del sistema muy sencillo que no creo que eso haya desatado pues un actuar tan violento del funcionario o sea es un error del sistema que realmente nunca pasa la máquina funciona perfectamente yo no sé realmente que pudo ser tan grave para que se desatara pues una acción tan violenta parte del funcionario por parte del pasajero usted solo vio de pronto expresiones verbales es decir ¿en ningún momento el pasajero intenta defenderse físicamente de enfrentarse a los golpes? en ningún momento el pasajero intenta defenderse porque a quien se le ocurre que un funcionario lo va a golpear a uno entonces primero uno no está preparado para recibir un golpe de un funcionario ¿no? el pasajero primero no se defiende porque no se espera el golpe de hecho el golpe viene de lado segundo no hay un protocolo de seguridad en el aeropuerto que ataje a este funcionario porque como les digo entre el puño y la patada pasaron varios segundos donde realmente no había un momento de confrontación entre dos personas era un funcionario golpeando un pasajero que no se esperaba así que ni se defendió ni lo atacó ni verbalmente ni físicamente ni lo maltrató y yo creo que así hubiera habido una confrontación verbal entre las dos personas el funcionario no tiene ninguna razón ninguna explicación para justificar su actuar violento con el pasajero entonces yo lo que puedo decir es desde lo que yo vi y escuché yo puedo dar fe que el pasajero jamás jamás ofendió ni golpeó ni maltrató al funcionario y yo creo que aún hubiera habido cruce de palabras tampoco eso justifica que el funcionario hubiera actuado pero doña Sandra sin embargo el pasajero en un mensaje de voz que transmitimos aquí dice que que él reaccionó también con palabras o veces contra el funcionario y que hubo ahí un intercambio de insultos ¿usted qué se dedica doña Sandra? ¿usted qué? perdón no lo escuché ¿a qué se dedica? yo soy ingeniera química y trabajo en el campo de energía renovable conoce al pasajero decía que no viajaba con él pero ¿lo conoce? ¿tenía algún antecedente? mire yo soy yo soy una ciudadana simplemente empática y yo grabé porque vi un acto de violencia y un acto de injusticia yo no conozco al ciudadano al pasajero no lo conozco en mi vida lo he visto de hecho me enteré cómo se llama ayer anoche a través de los medios y me alivió saber que lo está viendo seis de la mañana cincuenta y seis minutos doña Sandra muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM agradecemos que haya hecho este recuento de este suceso terrible ocurrido en el aeropuerto de Bogotá muy amable muy gentil gracias a ustedes por exponer esto en la luz pública un abrazo gracias por ver el video